Serás en mi vida Solo un dulce sueño Que a través del tiempo Se disipará Todas las tristezas Que soportan mi alma En risas y cantos Se convertirán Yo te guardo en color Porque es la culpable Tal vez algún día Me comprenderán Será que el momento Demasiado tarde Pues en mi recuerdo Ya no existirá Tuviste miedo de demostrar Lo que me querías Tan solo a mí Me abandonaste para dejarte Hacia otros pago Lejos de mí No creo que sufra Como yo he sufrido Ni derrame llanto Como el que lloré Pero si algún día Vuelves a mi lado No seré tu esclavo Ya no te amaré No quiero que pienses Que vivo sufriendo Que vivo sufriendo Si al abandonarme Ya me resigné Ya me resigné Porque aquel cariño Que tú me brindabas Era ruin y falso Como tu mujer Tuviste miedo De demostrar Lo que me querías Tan solo a mí Me abandonaste Para dejarte Hacia otros pago Lejos de mí